La Oficina de Desarrollo Territorial del INDER en Río Claro, en la zona sur del país, fue el escenario donde se llevó a cabo el segundo taller interterritorial organizado por la Presidencia Ejecutiva del Instituto de Desarrollo Rural. En esta ocasión participaron los representantes de los cuatro territorios rurales conformados en la región brunca de nuestro país, como son Buenos Aires-Cotobrus, Osa-Golfito-Corredores, la Península de Osa y también Pérez-Celedón. Las jornadas de trabajo tienen como objetivo establecer de forma compartida cuál debe ser la visión estratégica del INDER de acuerdo a las necesidades que son planteadas por los propios habitantes de los territorios. Jorge Garita, vecino de Pitier de Cotobrus y además representante del Consejo Territorial de Desarrollo Cotobrus, Buenos Aires, dijo que este tipo de conversatorio debería haberse realizado hace muchísimo tiempo, pues conociendo las directrices se hace muy necesario para realizar el desarrollo territorial del país. Por su parte, Maureen Gloriana, representante de Juventud en Territorio Osa-Corredores-Golfito, manifestó que le pareció bastante bueno, pues cree que es necesario que un presidente ejecutivo se pusiera la camiseta. Asimismo, expresó la necesidad que este tipo de actividades se lleven a cabo. Esos talleres interregionales se suman a los otros ocho que ya se organizaron a lo interno de la institución, con los colaboradores del INDER en cada una de las regiones del país, así como las oficinas centrales del Instituto de Moravia. Los encuentros se realizarán en las seis regiones administrativas y el principal producto será que con el aporte de los participantes se puedan establecer y priorizar las necesidades de los pobladores de acuerdo con objetivos de desarrollo claramente definidos y reorientar así las respuestas institucionales por medio del fortalecimiento de la gestión de los consejos de desarrollo rural-territorial.